Hola chicos, acabo de llegar a casa de estar en el estudio trabajando en el tema de Eurovisión con mi productor y la verdad es que ha sido una tarde bastante guay. Estoy deseando que escuchéis el tema ya. Hoy es el primer domingo de enero así que damos por comenzado este euro diario en el cual os voy a ir contando todo lo que está pasando en Eurovisión por parte de esta pequeña aspirante. Está siendo increíblemente emocionante, la verdad es que desde que dijeron que era una candidata a representar a España en Eurovisión estoy viviendo un momento súper bonito, vosotros por internet lo estáis dando todo y la verdad es que es precioso. Por Twitter me lo estoy pasando muy bien y bueno ya puedo decir que he vivido mi primer eurodrama así que estoy muy contenta, la verdad. No os puedo contar todavía nada del tema pero bueno, hemos quedado la semana que viene para hacer una quedada online para hablar de la canción y os contaré detalles y secretos y cotilleos y cosas guays este día. Recordad también que nos vamos a ver todos los días por Snapchat para comentar un poco la jugada y lo que va pasando día a día. Y todos los domingos aquí en el Eurodiario para comentar un poquito más a fondo qué está pasando y yo que sé, a lo mejor también para decir unas chorradas a cámara. Y más sorpresas que os tengo preparadas para YouTube. Y nada más, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, sois flipantes, os mando un beso muy 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 fuerte y nosotros nos vemos aquí el domingo que viene en el siguiente episodio de Eurodiario. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!